Los habitantes de Tlaquepaque van otra vez a las urnas este domingo y al momento no se reportan incidentes. El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Carlos Manuel Rodríguez, declaró la sesión permanente para la jornada electoral extraordinaria en la que se elegirá al presidente municipal, un síndico y 10 regidurías. La lista nominal se integra por 492.996 electores, quienes votarán en 758 casillas. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticiel.